Hola, ¿qué tal familia bonita? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Susana. Y sí, hoy me los traje de nueva cuenta a Coppel. Susana, pero ya nos habías llevado. Sí, mis amores, pero Coppel tiene tantas cosas, tanta variedad, que puede ser un bonito regalo para mamá. Entonces, aquí vas a encontrar de todo, de todo, mis amores. Así como podemos ver, vas a encontrar utensilios para cocina, decoración, ropa, zapatos, teléfonos celulares, televisiones, lavadoras. Susana, pero eso no se le regala a mamá. Mis amores, regálenle lo que quiera a su mamá. A veces deseamos nosotros tener algo, algún utensilio, alguna decoración. Regálensela. Y Coppel está lleno de cosas. Les recuerdo que si no les muestro los precios, es porque no los tienen. Vean este set de tazas. Ay, está muy lindo, ¿eh? Muy veraniego, verdad. Este arreglo floral es un color muy bonito y tan sencillo que lo podemos nosotros adecuar. Todo esto es de cerámica y tiene unos colores muy a la temporada. Les vuelvo a repetir. Este coppel se encuentra en Villas de la Hacienda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Quiero que vean estos colores, estas combinaciones. Es bien importante que ustedes vean todo lo que Coppel tiene disponible para ustedes. Este coppel me encanta porque la verdad es que lo tienen bien acomodadito. Vean este banco. Tiene un costo de $1,099 pesos. Está muy bonito. ¿Se acuerdan de este espejo que estaba en $3,000 pesos? Bueno, pues ya está, ya bajó, está en oferta. Y está en $2,200, bueno, $2,300. Pero pues imagínense, casi $600 pesos bajó. Y aquí tienen muchos cuadros para decoración. También hay muchos espejos, chicas. Coppel tiene muchos espejos de diferentes colores, dorados, plateados, negros, blancos. También tiene muchísimas ofertas, Coppel. Sí, ya sé que ya se acabó la temporada de los conejitos, pero aún así Coppel los tiene y ya saben que siempre pone todo en oferta. Y es en el momento en el que tenemos que comprar. Este cuesta $219 pesos. Vean los colores que manejan dorado, plateado. Blanco, 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 rosa. Bueno, de todos los colores, mis amores. Tienen demasiada decoración. Les recuerdo que solo son ideas. Y también les recuerdo que Coppel es una tienda a donde, pues la verdad, sí venden barato. Este estaba en ofertas, tenía rebaja. Doscientos, ay, no me acuerdo. Esa me la compré, chicas. Está bien linda. Vean esta, este muñequito en forma de maceta. También tiene rebaja. También tiene rebaja. Algunos no tienen precio. Ya saben ustedes que en cada Coppel, pues a veces se acaba la decoración de alguna decoración. Y en otros sí, sí la tienen y así. Sí, sí, pero si no la, si ustedes quieren alguna decoración y no la tienen en ese momento, ahí mismo pueden pedirla. $199 pesos cuesta ese, esa decoración. Este no tenía precio. Hay muchas macetas, muchas suculentas. Portarretratos. Coppel siempre tiene ofertas y rebajas. Siempre. Muchísimos cojines tienen de diferentes tonos, colores, texturas, telas. Aproximadamente tienen un costo de doscientos, doscientos treinta pesos. A ver, ahorita les voy a enseñar. Fíjense, doscientos treinta pesos. Por lo regular todos más o menos es de ese precio, eh. Sí llegan a ver otros de, no sé, de trescientos pesos. Pero este, pues yo estuve viendo estos cojines y por lo regular todos estaban en un precio muy similar. Vean las decoraciones, vean los colores. Siempre les digo lo mismo porque es bien importante. Vean este banco también. Este cuesta mil pesos. Este me gustó, fíjense. Este ve como perchero. Me gustó porque tiene doble función. ¿Ya checaron? Qué bonito se ve. Se ve muy bonito así. Y blanco, pues olvídate. Hay diferentes percheros, así como se los estoy mostrando. Hay café, gris, hay dorado también. No, están padrísimos. Vean ese dorado. Está bien lindo. Este tiene un costo de seiscientos sesenta y nueve pesos. Este otro blanco tiene un costo de ochocientos cincuenta y nueve pesos. Este dorado, vean, dos mil doscientos noventa y nueve. Está hermoso. En vivo se ve padrísimo. Este jarrón en dorado se ve bien bonito. Tiene detalles de piedritas. Tiene un costo de trescientos sesenta y nueve pesos. Vean esta mesa. Tiene maderita y está forrada. Vean. Tiene cuatro de estos, este, se puede decir asientos, pero también puedes guardar ahí cosas. Vean estos cojines, estos colores. La sala, la mesa. Estos jarrones azules me gustaron muchísimo. De verdad que a veces la cámara no, no se aprecia así bien padre. Ahí tratando yo de enfocar el precio. No sé qué le pasa a mi celular, chicas. Yo grabo con mi celular. Esta cuesta doscientos cuarenta y nueve pesos. La más chica y la más grande yo creo que costaba doscientos noventa y nueve pesos. Muchísimas salas, modelos, este, tiene Coppel. Quise mostrarles la freidora de aire porque, pues, muchas mamis quieren una freidora. Y acá hay diferentes modelos. Con diferente capacidad. Esta cuesta dos mil setecientos noventa y nueve pesos. En fin, ahora, ahora hasta los sartenes. Les voy a mostrar. No tanto así, pero sí, este, sí quiero mostrarles las ollas express porque también me pidieron que checara la olla express. Ya saben que Coppel tiene de todo. Dicen por ahí que Coppel mejora tu vida. Y, pues, sí, ahí está. Ahí están las ollas express. Diferentes, este, capacidades. Esta cuesta mil quinientos noventa y nueve. Esta otra grande. Cuesta tres mil seiscientos noventa y nueve. Y, mis amores, quiero saludar, mandarles saluditos. Esmeralda, ella nos ve desde Venezuela. Un abrazo a todas ustedes. Que Dios me las bendiga. Estoy muy agradecida porque ustedes son parte de esta familia. Y también tú que tienes ya tiempo con nosotros, muchísimas gracias. Ustedes son parte de mi vida, parte de mi familia. Y deseo que Dios me las bendiga. Si tú no has escuchado tu nombre, ponte atenta. Porque la próxima eres tú. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, a que le des like, actives la campanita, comentes y compartas, por favor. Yo te lo voy a agradecer muchísimo. Además, todo eso es gratis. Ya pudieron ver todo lo que tiene Coppel. Tiene muchísimas cosas para ti. Frascos para organizar. Frascos para organizar. 199 cuesta. Aquí está otro modelo. 279 cuesta y son tres. Las sanduicheras, guafleras. Las sanduicheras, guafleras. Esta cuesta 939 pesos. 459 pesos. Aquí está la guaflera. 589 pesos. 589 pesos. No te olvides que este coppel se encuentra en Villas de la Hacienda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Vean colchones, roperos, cómodas, camas, recámaras. Bueno, de todo tiene. Y mis amores, es un placer para mí que ustedes pertenezcan a esta familia. Y es un placer para mí que ustedes sean mis amigas. Dios les bendiga siempre y para siempre. O siempre y por siempre. Como sea, pero que sea siempre. Y como siempre me despido. Adiós.